Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, 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 oh, eh. Yo soy la Duana Valle de la Venta y tú me lo acabas de preguntar, ¿por qué apoyar a Nixon López, el número 9 al 30 de diciembre? Porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, un hombre que ha venido luchando en las comunidades, socialista cien por ciento, Siempre hasta ahora la mano a mano con las comunidades Bueno, y la opción que nosotros tenemos aquí en las manos es Nixon López, el número 9